A partir del 1 de octubre el doctor Casanova se ha jubilado y empecé yo en el cargo de hemoterapia. Así que acá estamos con Jorgelina, Mara y Falta Susana, que está de licencia en este momento. Pero bueno, esperando siempre que la gente colabore con el banco de sangre. Sí, saben que pueden venir a donar los días de lunes a miércoles de 8 a 10 de la mañana. Siempre serán bienvenidos acá. Hay gente que viene a donar porque es realmente un donante, ¿no es cierto? Y hay gente que viene porque se le solicita a lo mejor por algún enfermo. Esa gente que viene, que lo practica el donar. Sí, en realidad el banco tiene donantes habituales, que son los que vos decís, que vienen, por voluntad son todos, porque nadie obliga a nadie. Pero lo que deberíamos tener sí siempre son esos donantes habituales, que vengan a donar no para reponer sangre para otros, sino que vengan a donar por propia decisión. Que el hombre puede hacerlo cada cuatro meses, a cada tres meses, perdón, y las mujeres cada cuatro meses. O sea que el hombre puede donar cuatro veces por año y las mujeres tres veces por año. ¿Y qué característica tiene que tener la persona que quiere donar? Bueno, el que quiere donar sangre tiene que tener entre 18 y 65 años. Pueden donar menores de 18, pero con la autorización de los padres, entre 16 y 18 con autorización de los padres. Sí, tienen que pesar más de 50 kilos, ¿sí? Bueno, y lo importante a destacar es que no necesitan venir, que mucha gente siempre piensa eso, no necesitan venir en ayunas totalmente. Pueden tomar alguna cosa azucarada, sí, nada lácteo, sí, nada con leche. Pero pueden venir así, tomando alguna bebida, sí. Y bueno, pensar que todos podemos necesitar, ¿no es cierto, la sangre? Todos, todos podemos donar y todos podemos llegar a necesitar en algún momento sangre. Y como siempre, bueno, yo les digo a la gente que viene, la sangre es, quizás la gente no lo vea, ¿sí? Pero la sangre es un medicamento que no se compra en la farmacia. Entonces, si no tenemos donantes, no podemos cumplir con las necesidades urgentes que mucha gente tiene. Gracias. 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 Gracias.